Dama, la celta, el no Mi presencia a ellos les causa verse Lo que va a pasar está por verse Humilde el piquete no convence Cuidado con lo que hables, yo soy tu pesadilla La celta, la muerte, el que los desaparece Se confundan sonando en los vecindarios Dando vueltas a los mejores del mundo No conozco el miedo, madrugo, me madrugan Dos consecuencias, me casaste caso Aquí no existe reversa Cero sentimientos al momento de los hechos Sueldo sirvi mudo ante el proceso Sé para lo que estoy hecho Vestidos de negros, máscaras, guantes Ojos siempre abiertos Nunca el cuerpo descubierto Si salimos todos cargamos chalecos Así es la calle rodeada de amuletos Bábala o sanderos Bajen que salimos a pasarnos Desde Chamaquita hice mis vueltas por ahí Mi padre me cuenta, soñado que te han matado La calle me ata Aquí lo que era problema Lo picamos de raíz Hasta verlo en pancharrao Vente Chamaquita hice mis vueltas por ahí Mi padre me cuenta, soñado que te han matado La calle me ata Aquí lo que da problema Lo picamos de raíz Hasta verlo en pancharrao Si no me despuesca Aquí estamos curados de espanto Pedí pa'l problema Lo que me da problema Siempre lo saco del camino Con culete y chipete fácil lo elimino Porque yo nací pa' esto como un palestino Sin ser Navidad te mato cochino Bien ready sin truco Chapeo y vencima Soy un guerrero papi De lo que no es catisma Mandando fuletazo Yo le cambio el clima Quiero diez millones y subirme hasta la cima Soy yendo el loco Y si estoy fuera de foco Te caso cabrón Y te doy unos pocos Ando con modelos Yo no me tiro moscos Y convierto en oro Todo lo que toco Dile cama a la censa Que le quito las trenzas Lo dejo en la breja Y salen en la prensa Ando con el reloj Papi dentro de una benza Buscándote y la cacería Apenas comienza Desde chamaquita Hice mis vueltas por ahí Mi padre me cuenta He soñado que te han matado La calle me ata Aquí lo que da problema Lo picamos de raíz Hasta verlo en pancharrao Desde chamaquita Hice mis vueltas por ahí Mi padre me cuenta He soñado que te han matado La calle me ata Aquí lo que da problema Lo picamos de raíz Hasta verlo en pancharrao No más de kilo de corta Ni de bicho de tortoso Porque lo mío es el gatillo Y los rifles poderosos Que te busque la falla Cabrón estoy deseoso Pa' meterte y tirarte en el moncón Placa, placa, placa Mi rifle suena bonito Más duro que los temas Que canto y que escrito Yo te doy trece en la cara Y otro peine repito Misiones hoy pa' que yo no necesito Yo no conozco el miedo Estoy puesto pa' el problema Proba el pie en el piso Pa' que veas que te quema Con un par de redondas Y marimba pa'l sistema Yo te doy un pistolazo Y te quito las cadenas No me romques bichote Que ellos se lo quedan Ando con la gorra Con la KD y con la Ray-Ban Patrullando tu cara Llama más bien una van Si te pillo en la cara Dos y dos te los dan Dos, dos, dos De chamaquita Hice mis vueltas por ahí Mi padre me cuenta He soñado que te han matado La calle me ata Aquí lo que da problema Lo picamos de raíz Hasta verlo es pa' charrao Porque este chamaquito Hice mis vueltas por ahí Mi padre me cuenta He soñado que te han matado La calle me ata Aquí lo que da problema Lo picamos de raíz Hasta verlo es pa' rachao Mi presencia a ellos les causa verse Lo que va a pasar está por verse Humilde el piquete no convence